Al alma y de todo, porque me quitaron parte de mi vida, eso es todo lo que les puedo decir. Durante la tarde del pasado 30 de octubre se llevó a cabo la ceremonia para poder despedir el cuerpo del actor, Octavio Ocaña en Santa Mónica en el Estado de México. A este lugar fueron muchos familiares, amigos y un reducido grupo de seguidores del actor. ¿Quién lo cuidaba? Ellos son los que traen. ¿Buscará? ¿Quién lo traía? Señor. Ellos sí. Octavio es principalmente conocido por haberle dado vida al personaje Benito Rivers en la serie cómica Vecinos. Al final de la ceremonia, el padre del actor habló con diferentes medios de comunicación, dando su opinión acerca del primer comunicado que hizo la Fiscalía de Justicia, en el cual afirman que fue Ocaña quien le puso fin a su propia vida. Había que ver, venían con él, son amigos míos y lo cuidaban. Nada más que fueron a hacer otras cosas y, ¿sabes cómo está aquí la pincuencia? El señor Ocaña dio a conocer que si estas personas no acompañaban a su hijo, otras diferentes siempre lo estaban cuidando. Esto nos da a entender que Octavio era una persona sumamente querida y su familia todo el tiempo quería estar al pendiente de él. Así estamos llenos de violencia. Y por policías y por... Y cuanta madre y media. Con la voz totalmente entrecortada, el señor Ocaña dijo que estaba muy, muy mal y quería mandarle un mensaje a todos aquellos padres que, como él, han perdido a un hijo en este país. Por esta... En esta misma entrevista, él dio a conocer que no cree para nada. En la versión oficial que dieron a conocer las autoridades, el señor Ocaña asegura que así no sucedieron las cosas. Esas son cosas que le inventaron para no ser... Fue algo sembrado. Claro que fue algo sembrado. Por otra parte, a través de medios de comunicación se dio a conocer que trasladarían los restos de Octavio a su natal Tabasco. Ana Leticia y Berta Ocaña, hermanas del actor, concedieron una pequeña entrevista a medios de comunicación. Ambas pidieron respeto ante esta pérdida tan, tan fuerte. Por supuesto que si fue un caso de injusticia vamos a llegar hasta las últimas conciencias. Para cámaras y micrófonos, ambas hermanas mencionaron Para nosotras es una pérdida irreparable. Tenemos que aprender a vivir sin él. Sin embargo, hay que recordarlo todos los días de nuestra vida, en cada momento, en cada fracaso y en cada logro. Vamos a pedir justicia. Es algo que incluso le queremos agradecer a toda la gente porque ellos ya lo están haciendo. En las plataformas se hizo tendencia el hashtag Justicia para Benito, en el cual miles y miles de usuarios expresaron su consternación por las extrañas circunstancias en las que este joven actor partió de este mundo. La prioridad es darle descanso al cuerpo de Octavio, de hacer justicia. Durante el primer informe que dieron a conocer las autoridades se dio la siguiente información. El conductor Octavio Ocaña había perdido el control de la unidad y ésta se imputó a un costado de la vía. Se niega que haya habido un intercambio de disparos. Más bien, Octavio se disparó a sí mismo de forma involuntaria, lo que habría ocasionado que partiera de este mundo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.